He dejado una carta en aquel mismo papel En el que decías ya no aguanto y que me iré Yo tampoco quería estar No sé si te dabas cuenta que me daba igual Tampoco siento lo mismo, no te sientas mal El tiempo cambió y se convirtió en nuestro rival Yo tampoco quería estar Dentro de tu corazón vacío Estando contigo me mataba el frío Ahora me siento mejor En busca de un nuevo amor Quizás no puedas olvidar mis besos Si pudiera lo tuyo yo te lo regreso Decir para siempre, dime de qué sirvió eso Si te lo dijo Cupido que se dé eso Ya no hace falta buscar donde ya no hay amor Y mucho menos si me siento mejor No volveré a llorar de dolor Me voy a cagar en ti y en todo tu rencor Tu boca, tus ojos, tu nombre, tu apodo Tus manos, tus codos, ni todo tu cuerpo No me hacen falta, ya me olvidé de eso Tiempo perdido, tiempo sufrido Estamos muertos en el olvido Discusiones sin ningún sentido A veces me pregunto si tú me has querido Let's break it up Let's break it up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!